AudioJungle Quiero saber por qué, dígame por qué, como una estrella brilla esa mujer, por qué, yo quiero usar esa lápida piel morena, se ve bien buena, luce como la miel, bailando bajo luna llena, parece sirena, me llevo a otro nivel. Si mami, tú estás pa' mí, es el chamacito improvisado pa' ti, dale vámonos y brisa de aquí y explícame por qué es tan sexy, yo quiero verte completa, esa ballena por qué, tú eres tan perfecta, la división de toda una princesa, por qué eres tan chula, dime que me interesa, mami. Toma, sin miedo, I'm ready para ti, mami, ya tú sabes, I'm ready for my music, pa' todo el mundo entero, sin miedo, pa' toda esa gente, la red y conmigo, orientation.com. Toma, dale, 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 mami, me estoy improvisando aquí, la cámara grabando, tú me estás mirando, oh, la pantalla, ok, si no te gusta ni güey, estamos locos en la esquina, coge el gris. Toma, toma, toma.